Noticias relacionadas a si es la sudafricana Sosibini Tunzi, la nueva Miss Universo la surrealista respuesta de Marta López que la ha dejado fuera de Miss Mundo la historia de amor de Pachi Andión y Amparo Muñoz, llena de episodios tormentosos sus amigos y familia lo recuerdan como una persona humilde, generosa, y cercana. La voz ronca del cantante y compositor Pachi Andión, que prestó a la causa de la democracia, se ha roto en el asfalto. El cantautor perdía la vida este miércoles a causa de un accidente de tráfico. El vasco tenía 72 años y estaba inmerso en la promoción de la hora Lobicán, un disco que conmemoraba su medio siglo de carrera musical. El intérprete se encontraba en su mejor momento tanto en el terreno profesional como en el sentimental, tal y como ha desvelado a Jaleos el editor del álbum e íntimo amigo del intérprete, Pablo Lacarcel, se enteraron de la noticia por los medios. Lo habíamos llamado para hablar de los próximos compromisos profesionales y no dábamos con él, confiesa la cárcel. Tampoco habían conseguido hablar con Gloria Moniz, la mujer del músico. Pachi estaba viviendo una temporada dulce. Hacía dos semanas que presentaba su disco en un concierto en la Sala Galileo Galilei. Ha fallecido con las botas puestas, han apuntado sus amigos, su última grabación fue un himno oficial del Atlético de Madrid, su equipo del alma, con motivo de la presentación este año de un disco oficial con los himnos más emblemáticos del Atlético. El jueves pasado, el vasco había estado en una cena con la Asociación Cultural Rojiblanca Lous, 50, una peña a la que pertenecen Almudena Grandes, 59, Juan Luis Cano, 59, y Pancho Barona, 62, entre otros. También estaba previsto que en estos días diera a conocer las fechas de sus próximas presentaciones. Tenía previsto llevar su nuevo disco a Valencia, entre otras ciudades, su labor dentro de la música la compaginó con la docencia, su otra gran pasión. El cantaostor era profesor emérito de comunicación audiovisual en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. De hecho, hace unos días había recibido en la ciudad con QS una medalla como reconocimiento a su labor en la docencia, el músico empezó a cantar canciones propias a finales de los 60 lanzando retratos. A partir de ahí su éxito creció como la espuma con palabra por palabra, posiblemente, a donde el agua o cancionero prohibido, entre otros. Además, como actor interpretó el libro del buen amor, pero la cinta que le hizo más famoso fue Asesinato en el Comité Central, dirigida por Vicente Aranda y basada en la novela de Manuel Vázquez Montalbán, en los años 90. El intérprete hizo un parón de 10 años. Por motivos personales, se trasladó a Estados Unidos para arropar a un miembro de su familia, con su mujer Gloria, que conoció tras un tormentoso y fugaz matrimonio con la Miss Universo Amparo Muñoz, encontró la estabilidad que necesitaba. Se casaron a principios de los 80 y desde entonces se hicieron inseparables. La pareja ha estado unida hasta el trágico accidente que ha terminado con la vida del músico. El matrimonio tiene tres hijos en común, Íñigo, John y Marco. Uno de ellos trabaja en la banca y los otros dos han seguido la estela de su padre, Íñigo Andión es un cautautor que firmó la producción de su primer álbum con la discográfica comuna 21. Un disco titulado a tiempo, 2016, se formó entre otras, en la Escuela de Música Creativa de Madrid, mostrando desde muy joven sus cualidades como compositor, John, el otro retoño de la pareja, es poeta y escritor. Estudió en el Liceo Francés de Madrid, y se licenció en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Carlos III de Madrid. Así ocurrió su accidente mortal. El intérprete perdía la vida en la carretera a las 8 y 55 de la mañana de la mañana del miércoles en el kilómetro 59 de la autovía A15, en dirección Madrid, en el término municipal de Cubo de la Solana, en la provincia de Soria, al salirse de la vía el Land Rover que conducía. Fue el 112 quien dio el aviso del accidente a los bomberos de Soria y a Emergencias Sanitarias, SACIL, que envió una ambulancia de soporte vital básico, en el lugar, el personal sanitario de atención primaria confirmó que la persona herida, de la que en ese momento se desconocía su identidad, se encontraba fallecida, por lo que se anuló el requerimiento de la UVI. Más información, la historia de amor de Pachi Andión y Amparo Muñoz, llena de episodios tormentosos.